Gracias por continuar con nosotros aquí en Auto Estéreo, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266 Nos pueden seguir en Twitter, arroba Zona3 Noticias y nuestra página web www.zona3.mx Ya para concluir con el tema de lo de las ventas en México, pues Nissan ahí resalta por tener 4 de sus modelos en el top 10 Y como les digo, el Zuru sigue vivo, pero ya está perdiendo gas mes con mes y pues ya en 2013 parece ser, será su, 2013-2014 a más tardar deben ser sus últimos años Pero no hay nada oficial, eso se ha dicho durante los últimos 5 años, que es el próximo y el próximo y el próximo Pero no hay todavía una oficialización del final de la producción de este Zuru Quizás ya cuando esté en pleno funcionamiento la planta, la número 2 de Aguascalientes Donde tengamos una nueva plataforma, una tercera basada en la plataforma V de Nissan Donde se hacen el March y el Versa Quizás ya hablemos de un desplazamiento interesante de modelos Tanto ahí en Aguascalientes como en Cuernavaca, donde está la otra planta Donde todavía se fabrica el Zuru, se fabrica el Tida y el Estaquitas Tanto para México como para el extranjero Pero bueno, y en cuanto a Volkswagen, el clásico, como les digo, volvió a estar ahí metido en todos los tres primeros Peleándole durísimo al Aveo Pero todavía no le alcanza Y pues ahí va, ahí va para arriba Vamos a ver que dice el Versa durante el próximo año El Versa que ya tiene año y medio en nuestro mercado Va a tener un interesante rival Que se llama Volkswagen Polo ¿Podrá el Polo sustituir en cuanto a ventas al clásico? Ya veremos el Polo que está mucho más equipado, más moderno, con motores más eficientes Más pequeños, pero por ahí hay un turbo muy muy interesante Que ya veremos qué tal se comporta aquí en México Y esperemos pronto tenerlo aquí en Autoestereo a prueba Y pues pasando a otras noticias de la industria Fíjense que BMW destapó el Serie 6 Gran Coupé Pero en su versión cuatro puertas, el M de la Serie 600 El cual pues empieza a polemizarse un poquito Porque su estética, pues que era lo más atractivo Digo, el Serie 6 no ha sido el más atractivo de todo BMW Pero sus rasgos afilados se pierden un poco con la versión M Que es más ruda, que tiene esas enormes bocas para entradas de aire Y pues como que no combina un poquito de diseño afilado Con sus entradas enormes de aire No cuadra a la vista la verdad Y pues en cuanto a la mecánica Debe de conservar el mismo motor del Coupé Del M6 Coupé Que es de 560 caballos y 680 Nm de torque También ya veremos que tal se comporta cuando llegue a nuestro país Cuando ya esté aquí a la venta En cuanto al Datsun ¿Se acuerdan de Datsun? Datsun que pues ya vuelve Vuelve en 2014, no a México todavía Pero vuelve y revive como una marca de bajo costo Según lo ha anunciado el presidente de la alianza Renault-Nissan Carlos Gons Y pues se fabricarán las primeras unidades en la fábrica de Autobaz En Rusia Y pues será un coche Bueno, el primero que se produzca ahí en Autobaz Va a ser un Lada Gronta No sabemos, bueno, ustedes no saben de lo que hablo a lo mejor Pero si lo buscan en internet El Lada Gronta Este, pues es un sedán compacto Como les digo, de bajo costo Que pues debe de cubrir a los mercados Entre comillas emergentes Como Rusia Brasil, China, etc. Debe estar cubriendo esas regiones en principio Y después ya irse a unas ventas globales En cuanto a su diseño del futuro coche Del cual todavía no hay bocetos, no hay nada Pero en cuanto a sus trazos Se van a encargar allá en Japón del diseño Y pues la mecánica va a correr a cargo de los rusos Ya veremos qué es lo que van a proponer Mientras sea algo un poquito más Equiparable o un poquito mejor Que lo que fue el Aprio Vamos a estar bien O como lo fue el Logan En su tiempo el coche más barato del mundo Derivado de un Dacia Pues ya veremos Ya veremos de qué se trata la nueva Datsun Que seguramente va a volver con su tradicional logotipo Parecido al de Nissan Pero en otros tonos En otra tipografía Entonces ya veremos cómo se comporta el Datsun Para los próximos años Y fíjense que Hablando del próximo año La Lamborghini va a despedir al Gallardo Ya le dice adiós a este coche Que ha sido uno de sus más emblemáticos Aquí en Guadalajara Seguramente debe haber varios Algunos que hemos tenido la fortuna de verlos rodar Por ahí Pues es un coche encantador Y el sonido de su motor va a ser Pues extrañado la verdad Tenía un estilo muy muy Lambo Y pues para 2013 La marca promete que habrá un nuevo modelo Que lo sustituirá No sabemos si llene o le llegue a calzar El zapato al Gallardo Pero lo va a sustituir Según Stefan Winkenman El presidente del Lamborghini Pues no va a haber una versión retro Así que pueden olvidarse los fans del Miura O de cualquier otro Que quieran revivir No habrá de coches retro Y pues ya veremos Ya veremos De qué se trata el nuevo El nuevo coche de la Lamborghini Que sustituya al Gallardo En cuanto a Jaguar Jaguar también Le dice adiós al CX-75 Fíjense que este coche Fue desarrollado En conjunto con La escudería Bueno Con Williams F1 Para darle batalla A los Ferrari Enzo Porsche 918 Spyder Al McLaren P1 Etcétera Pero No pasó de Que hicieran 5 unidades Unas de exhibición Otras para Seguir Para presentarse A algunos clientes Supuestamente Jaguar tendría 100 pedidos en firme Para Para el CX-75 Un coche la verdad Espectacular Pero Pusieron ahí Como pretexto Que la crisis Financiera En Europa Pues vino a darle El traste A sus planes De producción Supuestamente Su capacidad anual Sería de 75 coches Para Para comenzar A vender Pero vaya Solo se hicieron 5 Como les digo Algunos Terminarán en museos Otros subastados Y otros pues Para uno Que otro Afortunado Periodista Que pueda Manejarlo Seguirá para Nada más Como Mero espectáculo Para dar la vuelta Al mundo Pero Como les digo Quizá Este coche Que llegaba A costar Hasta un millón De euros No No Era digno Rival Del Ferrari Enzo No era digno Rival de un Porsche 911 Spider Ni tampoco De Ni mucho menos De un Arraigado McLaren P1 Pero bueno Ahí está Jaguar Con esa Con esa despedida También de otro Modelo deportivo Y ya por último Hablando de Navegadores En los coches Y navegadores En nuestros Teléfonos celulares Pues Por ahí Las autoridades australianas Aconsejaron No utilizar El navegador IOS 6 De Google Maps Sobre todo En Australia Porque Dicen que Se pierde la gente Queda muy lejos De su destino Y pues vaya Nos ha pasado A nosotros Aquí mismo En la ciudad Cuando quieres Buscar una dirección Ningún navegador Es muy Muy preciso Y si hay alguno Por favor Díganmelo Pero ninguno De ninguna marca Es preciso Ni te deja Muy En el lugar Que quieres estar Pero bueno Eso ha sido Todo por hoy Amigos de Uto Estéreo Yo los estaré Los estaré acompañando En próximas emisiones Por lo pronto Esto ha sido todo Muchísimas gracias Hasta la próxima ¡Gracias!